Llegó la hora, bailador Llegó la hora, bailador Llegó la hora, baila Aquí traigo yo Lo que te gusta al bailador Salta con clave y tradición Llegó la hora, sigue Saca tu pareja y baila Aquí traigo yo Salsa Lo que te gusta al bailador Como te gusta Salta con clave y tradición Listo con fuego Pa' que baile como tú quieras Aquí traigo yo Lo que te gusta al bailador Salta con clave y tradición De monte adentro vengo yo Para cantar Aquí traigo yo Lo que te gusta al bailador Lo que te gusta Salta con clave y tradición Bailando, gozando vivo yo Así es mi tradición Lo que te gusta al bailador La noche entera Hasta que salga Estor moviendo las caderas Toma tu trajito Y olvida las penas Báilalo conmigo Rope las cadenas Traigo yo la salsa Tengo mi tapotación Pa' todas las personas De cualquier generación A todos los latinos Seremos una nación Que siga la música Siga la tradición Tradición del pueblo Que le gusta al bailador 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 Te pongo la salsa Como le gusta el bailador Que le gusta el bailador Ya le duro vaya a fuego, rompe el cuero Que le gusta el bailador Quiero que bailen para que te vean Como a ti te gusta Que le gusta el bailador Quiero que bailen bien, que hay quien que baila gana Pa' que vuelvan Que le gusta el bailador Salsa E, salsa E, salsa E Que le gusta el bailador Te toco la salsa al derecho y al revés Que le gusta el bailador Pa' que salga el bailador Tradición